Hola, por invitación de mi gran amigo Ramón y el Cielo, hoy en este programa y ya como algunos años ya, como algunos años laburando en esta vaina de feria, gracias por seguir confiando en el trabajo de ese menú. Estrellas de la Salsa Estrellas de la Salsa ¿Alguien está en la segunda canción? Creo que sí, dice... No queremos un maestro ni un profesor, solo queremos un saludo con procesador. Tenemos un saludo con procesador, que es para esos niños, ellos, para el ritmo, para el ritmo, para el piche, también los manchetes, para Gerardo, para el cuenque y para ellos son 100%. Estrellas de la Salsa Los manchurra y mamá mimi, todos sumarles del sabor de amiga Eddy, para la peque, toda la gente que nos acompaña, saliendo de la roca, sabores especiales también, en este programa, quiero decir, hoy para Lemony, para Carlita de aquí, el sabor especial también en esta gran ocasión. Pacino Leben ¿Liste por acá? O sea plata que yo me vine Quiero que el martes un salón, un arroz, un amor, esta noche Quiero que el martes el salón, un arroz, un alcohol esta noche Y el martes el salón es mucho de los productos Y el martes el salón es mucho de los productos Salón para la vía, a la parte de los famosísimos El amor, 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 100% Estrellas de la salsa esta noche También se dice ¿Cómo eres? Salón, samarillo, otoño El mes del comando ¡Vaya que aprecien esta gran supervención para Martín Hompera! Un gran amigo y señor de niños en la voz en este programa. ¡Vamos a bailar, vamos a iniciar! Aparte lo que es la voz y la estrella de la salsa en este programa para toda la gente que está con nosotros a bailar. En este gran supervención, Manelizo Flores y toda la gente que viene a hacer la rueda en este programa especial. Estas Estrellas de la Salsa, iniciamos con algo sonoso con ustedes. Y este tema viene dedicado especialmente para mi amigo Miguel Miquel, y el publicista, oficina y estrellas de la salsa en calcón. El tema se llama Segretura. ¡Dame su contada menos! ¡Ritmo de su sabor! ¡Este tema para mi mamita! ¡Se llama! ¡Ritmo de la copia en Botilona! ¡Vamos en la raza de galla! ¡Venga esa noche! ¡Venga! ¡Paramita Estrellas! ¡Paramita Estrellas! ¡Y su grupo! ¡Siempre estrella Salcedos! ¡A esta panadá! ¡Sonidos misteriosos! ¡Nómero para el Yoja! ¡Paramita Estrellas! 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 Julio Emilio, Benito Niño, Alemecas, yo te llamo Chava, te llamo Monciarote y Sanapelital, el que no nos dice con el mismo color, Gonzalo de San Pedro Pérez, la coca de la Universidad Tierra Cívica. Aleve, para niños de la negra, en el sabor, se llama la coca de Notinoma, desde el mundo a venir, por mi vida loca, pero los hijos de Farina de Irozoca, llegó Javier Martínez, Grape y Clavio, para él, mis hermosos, y el bien, Ale, 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 algo de valores en Colombia, vamos a ver, a esta para mi Goni, para mi Goni colombiano, vale, famosa, a los guachitos de la Felipe Ángeles, amigos míos, Goni, y Marcos Llevas, dale sabores y emociones, en el sabor, porque mucho nos oye, mucho en las gislinas, queremos hacernos de la voz de ardilla, esta noche el sabor especial, para toda la invitación, Llega el amor al behind, en el Dr. Luis, super humanity, fucking cambiani, Boston, yoana de horror, deten ellos trabo y over, esa noche entre estrellas de la salsa, a los gu! ¡Venga como se llama! ¡Venga esta noche! ¡Venga esta noche! ¡Venga esta noche! ¡Hay nada malo comodres! ¡Prendan las que se nodas! ¡Venga esta noche! ¡Para los boquitos de San Calentudo! ¡Para el mar de Chaquilla, Salas, Salas! ¡Para mi compadre Chocuete! ¡Y venimos con los cuatro fantasios! ¡Para mi compadre Litos! ¡Venga el sabor difícil! ¡Oye los amores! ¡Para la roca! ¡Para los hijos de San Calentudo! ¡Siempre lo te extrañas de la salsa! ¡Vale! ¡Para extrañas, dale! ¡Llegó el coro! ¡Llegó el cabo! ¡Eso es! ¡Para extrañas, dale! ¡Llegaron los anagantes del chalceño! ¡Para el afro! ¡Para el cabo! ¡Y el sabor de más a huevo! ¡Vámonos! ¡Para todos los ojos! ¡Eso es! ¡Ese es la estrella! ¡Ese es la estrella! ¡Ese es la mujer estrella! ¡Lite es una de ellas! ¡Es parte del viejo! ¡Se va a quince la militar! ¡El pequeño bebé que viene esta semana! ¡Abre! ¡Vale! ¡Una mutiloma! ¡Para el sonido de la roca! ¡Para el sonido de la roca! ¡En el hospital nacimos en la calle! ¡Nos conocimos! ¡Los bachitos nos busimos! ¡Ese es el hombre que lo lleva! ¡F-X-Y-D! ¡Venga el sabote! ¡Venga los amores! ¡Venga los amores! ¡Buenas noches a Martón! ¡Gracias! ¡Aaah! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!